¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto? Nos dice Haciatomal TV. Hoy estamos en un caso de abuso, de posible desalojo. Deisi, platícanos lo que estás viviendo actualmente, tu hija y tú. Bueno, pues estamos viviendo ya un caso, era un caso de violencia familiar que se estaba llevando de buena forma, porque desde que yo llego a la Fiscalía de la Mujer no me querían levantar la denuncia porque no hay violencia de mujer a mujer, creo que la hay, pero bajo ese término no querían acreditar mi denuncia. Después de horas logro denunciar. Hasta ahí todo relativamente bien, pero hasta el día de hoy, esto fue en febrero, hasta el día de hoy no hay avances en cuestión de la seguridad de mi hija. La señora se mantuvo tranquila mientras estuvieron las medidas de precaución, pero terminan las medidas de precaución y es cuando la señora nuevamente me sigue acosando. la licenciada Paola, no la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social en Benito Juárez. Recapitulemos, ella es ex esposa de Emiliano y tiene una hija en común que vivió bajo una temporada con su madrastra, digamos de alguna manera, pero sufrió en sus manos violencia, que luego ya le planteó física y emocionalmente. La demandan y esa demanda trae consecuencias, porque ella en venganza les quiere arrebatar una posesión que fue como su herencia. Ella alegando en que duerme en una cama individual con sus tres hijas, cabe recalcar que sí la propiedad está en litigio, pero cabe mencionar que son cuatro hijas, entonces por ende le corresponde lo mismo a cada una de las niñas. Se había acordado que esa propiedad pues era para mi hija, tal vez así digo que estoy viviendo en la propiedad. El punto aquí es que no es la propiedad en sí lo que ella está peleando, es el acoso hacia nosotras, porque hay otras propiedades, pero eso no las está peleando. Lo que está peleando y lo que está haciendo es que quiere seguir violentando los derechos de mi hija, quiere estarnos pisoteando y usando su puesto con influyentismo. Eso es lo que ya no le voy a permitir, es lo que estoy pidiendo. Hago el llamado a las autoridades correspondientes a que escuchen ambas versiones, a que no desamparen y no nos dejen solas, porque ha hecho, ha hecho, ha utilizado al poder a los policías, han llegado gente armada a mi casa. ¿Han tratado de desalojarla? Me ha tratado de desalojar, tengo acosos constantemente en la propiedad, me mandan a CFM, me mandan agua, me mandan este, están constantemente atacando la propiedad, o sea, no es una cosa nada más de, ah, te voy a desalojar y va a ser legal. O sea, no, ya sigue siendo, sigue queriendo ejercer una violencia para doblegar a mi hija. Estamos hablando de Paula Moreno, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Benito Juárez, que ha utilizado al aparato burocrático, al aparato judicial, para tratar de desalojar a la hija de ambos, de tanto Emiliano como de la señora Daisy. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Yo le hago un llamado a la presidenta municipal, a la gobernadora, a la licenciada Mara, que por favor, ella es mamá, ella es mamá, que entienda la situación en la que yo estoy, yo entiendo que es amiga y que trabaje juntas, pero que escuche, que escuche mis plegarias, que escuche, conoce a mi hija, que se sensibilice un poquito en el tema, que no nos deje solas, somos mujeres y debemos de apoyarnos como tal. Yo le pido que no nos deje solas en este caso. Los amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias, Chetomel TV, una denuncia del abuso de poder, utilizando todos los medios que tienen su alcance, porque mientras a un lado la denuncia camina a paso de tortuga, del otro lado es una liebre que ya llegó cuando denuncia la otra parte. Así es. Los amigos, nosotros estaremos muy pendientes de este caso y le daremos seguimiento. Soy Sergio Masté y hasta la próxima entrega. ¡Gracias!